No miras, ni me puedo soñar, no ha llegado el momento Y la iglesia es quien me ama, creo que ya tú no estás Pero vuelvo a ir desierto Y cuando me toca, con tu santo espíritu, lloro a tu invierno Y cuando me toca, con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo